Baby, calm down, calm down, yo, this is your buddy, he puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh Bueno chicos, hoy toca ponerse facheritos porque tenemos el análisis del tirano nuevo al banner de fin de año Comandado por tres leviatanes El Ichigo, Getsuga, Jujizo con el True Shikai, el Papa Solito el Poderoso, Yuhabaha y la Mamacita Orihimenator y 9 Orihime de las Brave Battle Que tenía que haber salido en el banner Thousand Yables War que tuvimos con el Chad, el Isida y el Ichigo Antibusikai Pero bueno, lo han metido aquí un poco random, ¿no? Orihime, ¿por qué no comemos juntas, sí? Sí, claro Honestamente hermanos, yo tenía pensado recomendar tirar a los individuales, pero la verdad que Key Lab ha metido unos fillers Que son de putos locos, es tan puto esquizo los fillers que han metido aquí en el banner colectivo de fin de año Que se viene, de modo que eso ha cambiado mi opinión un poco Ahora comentaré más a fondo este punto, pero quería empezar hablando chicos Porque creo que Key Lab lo ha hecho muy bien con los fillers que ha metido dentro de este banner de fin de año Cuando hace las cosas mal, lo decimos que son muchas veces Pero cuando las hace bien chicos, también hay que reconocerle a Key Lab que los fillers en esta ocasión son bastante buenos Y están muy trabajados Dicho esto, comencemos con la información esencial, básica e importante que debéis saber todos Con respecto a este banner de fin de año Para empezar chicos, tenemos el banner colectivo con el Ichwatch El Ichigo y la I9 que debutan en el juego el día 30 de diciembre Este año se adelanta un día la llegada del banner Llegan a las 8 en punto la mañana en España Y deciros que el día 29 de diciembre estaré yo por la noche haciendo directo Esperando a que salgan los personajes para sumonear con vosotros Nada más salgan los personajes, de modo que estaría guapo que me acompañaréis Yo les deseo mucha suerte en vuestros sumos al banner de fin de año Y a ver si vosotros me dais suerte a mí en el directo que haremos el día 29 Esperando a que salgan los personajes para tirar por ellos Nada más salgan Y se van chicos el día 12 de enero Son exclusivos, importante esto chicos Este Ichigo, este Ichigo y este Ichwatch No os podrán tocar en cualquier ticket tirando a cualquier banner De modo que solamente podréis sacarlos cuando aparezcan en banner en cuestión Así que chicos, tened este detalle en cuenta Son personajes exclusivos que dependemos para sacarlos de que aparezcan en banner Y la verdad que están muy rotos y son muy interesantes de sacar De modo que sí que tenemos que ir a por ellos Ahora el método pues depende un poco de cada uno Yo ahora les voy a recomendar que es lo que haría Pero vamos que son personajes que sí que debemos invertir ahora para sacarlos Porque están rotísimos y van a ayudarnos un montón Tanto el Ichigo como el Ichigo como el Ichwatch como la Innoves la sacamos Y va a ser de gran ayuda para Brave Battle Y si eres jugador de Brave Battle La Innoves te la tienes que sacar Si o si eres jugador competitivo de Brave Battle La Innoves tiene que ser un más pura en tus decisiones Tenemos el Pity en la Multi 25 chicos Y en la Multi 50 también De modo que tenemos aquí en el Step 25 asegurado 5 estrellas del banner Y en el Step 50 también asegurado 5 estrellas del banner Una pena que nos han quitado la Multi Free Que muchas veces ponían en los banners de fin de año Esta vez no tenemos Multi Free Pero bueno, tenemos el tema del Pity en el Step 25 Y en el Step 50 que esto otros años no lo teníamos El primer individual que nos llega chicos Es el individual del Papa Solito el Poderoso Yuja Baja Que llega el día 12 de Enero a las 8 en punto En la Mañana de España Y se va el día 18 de Enero a las 7.59 de la Mañana de España Y estará acompañado de Lili Neto Ouko, el Ouko de la Brave Battle Y Rose Royuro Toribasi de la Arena Que para que no lo sepa este Rose Da muy buen servicio porque es Link de 30% Normal Attack Damage Y está bastante bien Luego Lili Neto es un poco meh Pero bueno, el personaje que he puesto aquí de relleno No es mal individual el de Itwatch Luego tenemos el de Ichigo Que llega el día 18 de Enero En el cual estará acompañado Ichigo de Yamagi El Yamagi este con el peche al descubierto Que pega muy duro Tiene la skill del Ichigo antiguo Si cae es a los Sentia Blood War De que pega con un 100% más de daño A los enemigos sin estados alterados Nozomi de Farmeo La pequeña Nozomi O la Rukia Verde Y Urahara Kisuke de la Arena Que está un poco aquí como de relleno No me parece muy buen personaje este Urahara de la Arena Y dentro de los Uraharas pues Tampoco que sea el mejor ni mucho menos Así que bueno, un poco meh el Urahara este chicos Y por último Y no veo Orihimen de la Brave Battle Que viene acompañada de Coyote Stark Unohana Retsu Power Y Inaba Kagerosa Personajes muy buenos para Gilquist La Unohana y el Inaba Kagerosa Y este Coyote Stark Pues es 30% de FSD como Link Y es un personaje que está bastante bien En líneas generales De modo que es un individual Que también es bastante sólido El de Orihimenator De las Brave Battle Y comentado esto Vamos a hablar de Que recomiendo hacer con las Orbes chicos Porque tenemos Yo creo que tenemos Dos tipos Un tipo de distribución Para intentar sacar lo que queremos Que reside en tirar Yo creo que La mitad de los ahorros O más de la mitad de los ahorros Al banner colectivo Todos tirar como más de la mitad De los ahorros Que tengáis al banner colectivo Y luego la otra mitad O el 40% O el 30% que tengáis Reservarlo para tirar Al individual del personaje Que más queráis Queréis el Ichigo Pues guardaros un poco de Orbes Por si no sale el Ichigo Tirando al colectivo Si os sale el personaje Que buscáis tirando al colectivo Tirad todo al colectivo Porque es un banner Para dejar todas las Orbes Chicos El banner colectivo Viene muy potente Viene con Solamente hay 3 filler Que no me gustan Que me causan un poco de ruido Que son Son Ryuken Candice Y el Ichin Azul Ryuken, Candice Y el Ichin Azul Azul son personajes Que me causan ruido Que no me gustan mucho Honestamente Son personajes que Espero que Que el Ambro les haya puesto El Rey Tap Y nos toquen 20 Ryuken Y pongamos a Ryuken En 45 O la Candice En 45 No son malos ¿Vale? Pero sigue cierto que No son comparables Al nivel que te puede dar El Ichin Azul El Ichin Azul El Ichin Azul El Ichin Azul Antiguo Shikai O incluso Masaki Que es un Naz muy potente Es un personaje de ataque Muy potente Masakinator Chicos Así que yo creo que Hay 3 filler Que son un poco Un poco F Pero lo demás Está bastante Bastante bien Así que yo tiraría Como el 60% De las Orbes Al banner Colectivo Y si me sale El que quiero Seguiría tirando Y en el caso De que no me salga El que quiero Y me queden Yo que sé 2000 Orbes 1000 Orbes Me guardaría las Orbes Para intentar sacar El personaje que quiero En el banner individual ¿Vale? O sea tipo tirar Tirar fuerte Al banner colectivo Si veis que no sale Lo que estoy buscando Pues paráis Cuando os queden 1000 Orbes O 2000 Y lo reserváis Para el individual Por ejemplo Estoy buscando Al Ichigo Que está mamadísimo Pues tiraría Si tengo a lo mejor 6000 Orbes Tiraría 4000 Al colectivo Si veo que no me sale Ichigo Me guardaría 2000 para el individual De Ichigo Y buscarlo en su individual Si queréis a Ichigo Pues me guardaría Si veo que no me sale Pues 1000 o 2000 Orbes Para ahorrar Para tirar al individual De Ichigo Y si queréis a Innoves Si soy jugador De Brave Battle Si no soy jugador De Brave Battle Innoves No os hace falta No sé que seáis Fan de Innoves Y os guste mucho Innoves Porque sea vuestra Wild Y cosas de estas Innoves Solamente es necesaria Si eres jugador De Brave Battle De ligas altas Y si no pues Te la puedes saltar Sin ningún problema Si realmente Hasta División 3 Se puede ir Con cualquier equipo Prácticamente Bueno a ver Con cualquier equipo Necesitas un equipo Que tenga un poco De base De Brave Battle Pero no necesitas Tener ahí Innove origine Para llegar a División 3 Para mantenerte A lo mejor Te puede ayudar mucho Innove Pero para División 4 5 División 6 Con cualquier equipo Con cualquier equipo Puedes ir bastante bien De esas divisiones Chicos Y realmente Innoves Solamente es para gente Que juegue en Brave Battle A partir de División 3 Diría yo A partir de ahí Pues si Sería interesante Que sacasen A la Innove origine Y bueno Pues eso es lo que Os recomiendo Con respecto a la análisis De Ichigo De Ichwatt Y todas las skills Que tenemos por aquí Comentadas nuevas Las tenéis en un videito Que grabé Aparte Os dejaré en la descripción En el video En el cual hablamos De nuevo tipo De Strong Attack De nuevo tipo De tercer Strong Attack También de la skill nueva Que nos trae La Innove de la Brave Battle De los boosteos De kills nuevos Que nos trae El Ichwatt Todo esto Que están explicando Por aquí Lo tenéis en un video Que dediqué Aparte A los personajes nuevos Porque se merecen Un video aparte Y porque también Si no este video Quedaría demasiado largo Comentando todo esto Más mi opinión Solo existiera o no Creo que a lo mejor En este caso Separar El tema este En dos videos Hacer un video Dedicado a los personajes Y otro video A mi opinión Sobre si tirar o no Que mi opinión Es la que os he comentado Para todos Tanto para jugadores nuevos Como para jugadores Con tiempo Dividir las sorbes Entre el banner colectivo Y el banner individual Del personaje Que más estoy buscando Tirar 60% de sorbes Al colectivo Y 40% Reservarlas Para el personaje Que estoy buscando Para el individual En el caso De que no os salga Previamente El personaje Espero haberme dado A entender Chicos De todos modos Cualquier duda Que tengáis Me puede preguntar En los comentarios En mi anime Tengo 3000 orbes Que me recomiendas Hacer Y yo pues estaré Intentando Y verlos a todos En los comentarios De el videito Dicho esto Me despido Espero que os haya gustado El video Que sea este video Utilidad Puedes dejar un like Mamadísimo Para apoyar El contenido Suscribiros Si no lo estáis Te guardar Tenéis Mi Instagram Twitter Discord Redes sociales Por la descripción Del video Y en Youtube Nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!